Para quienes no me conocen, bueno, yo soy médico cardiólogo, no soy infectólogo, trabajo en un hospital público del conurbano de Buenos Aires, en San Martín, con un área de influencia donde viven muchas personas con enfermedad de Chagas. Y tradicionalmente en mi hospital siempre hemos tenido mucha afluencia de pacientes con esta enfermedad, sobre todo crónica, y sin, por supuesto, demasiada experiencia en Chagas agudo. Y el tema de hoy, que es el cuidado integral del paciente con enfermedad de Chagas, bueno, la palabra es un poco amplia, ¿no?, para poder abarcar el cuidado integral, y sobre todo desde un hospital público. Pero hemos tratado de ver varios aspectos a lo largo del tiempo, varios, no solo el tratamiento, sino indicadores pronósticos de diferentes estudios, los indicadores socioeconómicos de progresión de la enfermedad. A lo largo del tiempo nos hemos ido ocupando de varios de esos aspectos, cada uno de esos, por lo general, lo hemos terminado publicando, y en parte les voy a mostrar esa experiencia en esta charla. Un breve recordatorio de cómo las fases de la enfermedad de Chagas, la fase aguda inicial, el signo de Romaña, después la fase indeterminada, actualmente un poco controvertido el término, vamos a, ahora en otra diapositiva vamos a hablar de esto, y la fase crónica sintomática con la cardiopatía o la enfermedad, la patología intestinal, y la posibilidad en todos los crónicos de inmunosupresión y reactivación de la enfermedad. Las clasificaciones clínicas de la enfermedad de Chagas, que actualmente se utilizan más, son tres. Primero, nombro la que usamos nosotros, que es la clasificación de Cushnir, ahora voy a ampliar sobre ella, y en este cuadro están comparadas a la clasificación que usa la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología. En lo que es el Chagas agudo, en realidad no hay mucho para discutir, no hay grandes diferencias. Sí las hay cuando consideramos lo que es el Chagas crónico, para la Federación Argentina de Cardiología, hablan de sin patología demostrada y con patología demostrada. Para la Sociedad Argentina de Cardiología, ya la palabra demostrada, la cambian por demostrable, que sería el ex indeterminado, o con patología demostrable. Y los que tienen patología, el cardíaco lo dividen en arritmias e insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa con la clasificación de Cushnir? Que va de 0 a 3, el 0 es el que no se demuestra ninguna patología, el 1 tiene una cardiopatía leve, generalmente trastornos del electro, ya sea arritmias o trastornos de conducción eléctricos. El 2 ya hay una cardiopatía avanzada con dilatación del ventrículo y depresión de la función cardíaca. Y en el 3 es donde hay ya síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. Como figura acá, ¿qué diferencias habrían comparando estas clasificaciones? Bueno, primero que demostrada no es igual a demostrable, no significa lo mismo. Cuanto más se profundicen los estudios complementarios, el demostrada puede virar a demostrable. Y en realidad los estadios de Cushnir lo que hacen es separar con una progresión más correcta la evolución de la enfermedad. Y además ha demostrado en diferentes estudios, cosa que no le han hecho las otras clasificaciones que son nuevas, ha demostrado en diferentes estudios que en realidad sirve como valor pronóstico e incluso nosotros lo hemos utilizado como una medida en nuestros trabajos de investigación. Es decir, hemos tomado los cambios del grupo clínico de Cushnir como una medida de la progresión de la enfermedad. Esta es la clasificación de Cushnir modificada. Le ponemos modificada porque en realidad cuando tenemos posibilidades hacemos un ecocardiograma. El ecocardiograma es más preciso para determinar si hay una dilatación del ventrículo izquierdo o no. Ustedes ven que en los grupos 0 y 1 no hay dilatación del ventrículo izquierdo ni de presión de la función. Ya en la fase de cardiopatía avanzada sin insuficiencia cardíaca sí existe la dilatación y la depresión de la función. Y acá se agrega los signos radiológicos o clínicos de insuficiencia cardíaca. Acá están puestos adredes con o sin síntomas porque en realidad cualquiera de las fases de la enfermedad de Chaga los pacientes pueden tener síntomas. No siempre los síntomas revelan enfermedad. Es muy común que los pacientes del grupo 0 con electronormal y ecocardiograma normal tengan hasta un 50% de síntomas referidos por el paciente. Que bueno, en la valoración que hacemos médica en la consulta esos síntomas no son indicativos de enfermedad y después no se comprueban los estudios que tengan enfermedad. Por ese motivo que a veces los síntomas no están tan considerados a la hora de clasificarlos, sí los hallazgos del electro, los hallazgos del ecocardiograma o la presencia ya de síndrome clínico de insuficiencia cardíaca que es el estadio más avanzado. ¿Qué trastornos del electro le damos valor como manifestación de Chagas? No todos los valores en un cero positivo, no todos los trastornos del electro significa que ese trastorno se deba a la cardiopatía chagásica. Y nosotros trabajamos con estos dos listados, las que serían anomalías relacionadas a Chagas y las que no están relacionadas. Sobre todo me gustaría enfatizar sobre estas porque a veces un bloqueo incompleto de rama derecha aislado o una bradicardia de 50 por minuto se considera que es por Chagas, en realidad eso se presenta con igual frecuencia en la población normal y no significa en un cero positivo que tenga cardiopatía chagásica. El otro extremo es el que tiene un hemibloqueo anterior izquierdo, bloqueo completo de rama derecha o arritmias ventriculares frecuentes y severas que sí son una patente clara de cardiopatía en el electrocardiograma. Entonces volviendo sobre lo anterior, tenemos una cardiopatía manifiesta como la llamaba Rosenbaum, siempre pensamos en el pronóstico y esto que es como un eclipse que es la etapa indeterminada. En realidad no sabemos quiénes de la etapa indeterminada son los que van a hacer la cardiopatía. En toda la bibliografía y nosotros en nuestro propio cohorte de seguimiento tenemos los mismos porcentajes, un 30% que desarrollan cardiopatía. El otro 70% puede cursar toda su vida sin hacer enfermedad cardíaca. Y de ese 30%, un 5% del total sería, son los que llegan a la etapa más avanzada de insuficiencia cardíaca. En el medio hay muchísimos marcapasos, con el caso de ese 30% de cardiopatía, un grueso de porcentaje de personas que terminan con una colocación de un marcapaso, pero que no tienen tan alterada la función ventricular y tienen una evolución no tan, un pronóstico mucho mejor. Entonces cuando ingresan nuestros pacientes a nuestro consultorio tenemos este esquema mental, una actitud de primero asentar el diagnóstico infectológico que no es sencillo, parece sencillo, a veces no es sencillo. Después inmediatamente hacer estudios para demostrar qué tipo de afectación tiene, sea cardíaca o digestiva. Nosotros no asentamos mucho en la patología digestiva porque en Argentina es muy poco frecuente, solo hacemos estudios cuando hay síntomas que hacen sospechar patología digestiva, si no hacemos solo estudios cardiológicos. Y bueno, después lo que siempre tenemos que pensar los médicos, cuál es el pronóstico que tienen nuestros pacientes. Yendo a la parte infectológica, en estos gráficos no se ven muy bien, están un poco borrosos, pero están prueba por prueba los test que se utilizan en el Instituto Nacional de Parasitología Fatal Achabem. En este caso la hemaglutinación indirecta, lo que hicimos es en un grupo de 50 pacientes, es tomar las medianas de seguimiento a lo largo del tiempo en tratados y no tratados. Entonces en cada punto ustedes ven tiempo 0, 12 meses, 24 hasta llegar a 60, que sería esta curva. Como ven, la hemaglutinación indirecta es un test que tiene mucha variabilidad, aún en no tratados, es decir, ustedes le hacen hoy una hemaglutinación, le hacen otra el año siguiente y pueden encontrar que el título serológico que se informa varía mucho. Eso es bastante propio de este test de hemaglutinación indirecta. Ahora, cuando ustedes dan tratamiento, no solo se ve el descenso de los títulos, sino también se ve como se homogeneizan los títulos post tratamiento. Es que es un dato muy interesante. Cuando esto lo ven con una ELISA, que es otro de los test que se utilizan en el FATALA, el ELISA ya no tiene tanta variabilidad, se mantiene casi constante en los pacientes no tratados y nosotros siempre vemos como las medianas a lo largo del tiempo, aún sin llegar a veces a la negativización serológica, pero cómo van cayendo los títulos serológicos. Con el test de inmunofluorescencia pasa algo similar. En general, la única diferencia sería que este test es el más estable de todos. En los no tratados, fíjense que a lo largo de... son 5 años, prácticamente siempre se encuentra, cuando hacen un TIF, siempre encuentran el mismo título. En los no tratados, como en los otros test, nosotros vemos que van cayendo los títulos, pueden negativizar o puede ser solo una caída de títulos, pero generalmente vemos cambios post tratamiento. Bueno, entonces, después de todo lo que dije, ¿qué personas se deberían asistir? ¿Solo los que tienen cardiopatía o patología digestiva o todos los que tengan el diagnóstico confirmado? Nosotros creemos, estamos convencidos que todos, pero esto todavía se sigue debatiendo o en todo caso en la práctica médica, muchos colegas solo esperan a que haga un problema, una patología asociada y recién ahí actúan. Esta sobrevida que está basada en los grupos clínicos de Cushnir, tienen diferentes colores de 0 a 3, en ella se ve claramente cómo se separa el pronóstico de mortalidad entre el grupo 0 y 1, que son sin cardiopatía y cardiopatía leve, con los que tienen cardiopatía avanzada e insuficiencia cardíaca. Según esta curva, podría ser que, se podría admitir que entonces en el grupo 0 y 1 no habría que hacer nada, no pienso que sea así. Si analizamos esa curva en detalle, ustedes ven acá los fallecidos a 10 años, este es un grupo importante de pacientes, más de 2.700, los grupos 0 que son sin cardiopatía solo tienen una mortalidad casi despreciable, parecida a la de cualquier grupo de la misma edad. Y esto se va incrementando, el grupo cardiopatía leve ya tiene 2,8% de mortalidad y si van a las fases avanzadas ya es más del 20% en los 12 estadios. Entonces, ¿por qué asistir a los pacientes con chagas indeterminados? Uno de los motivos para alcanzar la cura parasitológica. Sabemos de diferentes experiencias con tratamientos a diferentes edades que se vuelve menos efectivo a medida que más tiempo ha convivido una persona que tiene chagas con su enfermedad. Es decir, si ustedes tratan a un lactante recién nacido, la cura puede ser del 90% a 100%, si ya toman chicos de menos de 5 años es alrededor del 80%, en jóvenes puede llegar al 60% hasta los 14 años. Y en adultos, tomando todos los trabajos que se han hecho, que son observacionales porque son todos en adultos, se puede hablar de una cifra cercana al 30% de cura. que solo se puede detectar teniendo mucha paciencia y viendo serologías de 10 años o más post tratamiento. Ese es uno de los inconvenientes de medir la cura en chagas. Esto, bueno, no es exactamente el del trabajo publicado, pero bueno, para mostrar cómo la progresión en base a los grupos clínicos, cómo se vio afectada a los que recibieron tratamiento con venidazol respecto a los que no recibieron tratamiento. Y nosotros vimos una marcada diferencia en la evolución entre ambos grupos. Este es un compendio de varios trabajos que se hicieron en Argentina. Están los trabajos nuestros que nombró el doctor Orduna, y está el de Galerano y el de la doctora Fabro de Santa Fe. Entre los cuatro trabajos, son todos de acá de Argentina, son más o menos mil pacientes no tratados y mil tratados. Y lo que vimos es una tasa de progresión de la cardiopatía que del 4% los tratados y 16% los no tratados. Eso en términos relativos, como se usa en medicina basada en la evidencia, sería como un 75% de reducción de la progresión de la cardiopatía en los tratados. Es decir, entre 4 y 16% es un 75% de reducción relativa. Cualquier droga que se utilice, por poner un ejemplo, un beta bloqueante en la insuficiencia cardíaca, tiene un alto impacto ya con una reducción relativa de un 30%. Cualquier droga, sobre todo nosotros que manejamos todas las drogas que cambian el pronóstico a nivel cardiovascular, cuando reducen un 30% se consideran altamente significativas desde el punto de vista clínico. Es decir, que con el tratamiento sería a largo plazo, al menos, largamente efectivo. Este es un trabajo reciente que publicamos con las características clínicas de 107 pacientes, una serie de pacientes que teníamos muy bien, con un muy buen seguimiento clínico, con electros todos los años, con ecocardiogramas cada 3 años, y en la que pudimos ver cómo evolucionaron los que negativizaron la serología. Porque existe cierto pensamiento en algunos colegas de que hay una disociación entre lo que sucede a nivel parasitológico y serológico con lo que sucede a nivel clínico. Esto viene de hace muchos años donde se consideraba la cardiopatía crónica como de origen autoinmune y eso se pensaba que estaba totalmente disociado de la presencia del parásito. Actualmente eso se ha ido revirtiendo con un montón de evidencias que muestran que el parásito está presente en los tejidos y si bien no depende la cardiopatía del número de parásitos, sí depende de la respuesta inmune inflamatoria de que esté presente en los tejidos para que se desencadene esa respuesta anormal que es la que lleva a la progresión. Bueno, y en este trabajo de los 107 curados, ustedes ven los que negativizaron dos pruebas y tres pruebas, que nosotros les llamamos un criterio ampliado de cura. ¿Por qué? Porque si ustedes piden a un paciente que no saben si tienen chagas, le piden una serología por primera vez, ustedes van a ver que se informa. Al menos dos pruebas tienen que ser positivas para confirmar chagas. Bueno, nosotros revertimos eso y lo utilizamos al revés. Decimos, si conocemos que un paciente tenía tres pruebas positivas y a lo largo del seguimiento negativiza dos, es un paciente que está, si no está curado, está ya en vías de curación. Y evidentemente es lo que vemos si lo seguimos más años, termina negativizando las tres. Entonces para nosotros eso es ya un criterio, que aparezcan dos pruebas negativas en un paciente que las tenía previamente positivas, es un criterio de curación parasitológica. Y esto lo que muestra es la evolución también de la progresión de la cardiopatía, tanto los que negativizaron dos y tres pruebas, donde no hay diferencias porque son el mismo grupo de pacientes, son pacientes que tienen una evolución clínica muy favorable y similar, tanto para los que negativizaron dos como para los que negativizaron tres. Este es otro trabajo que publicamos a raíz de una observación de que algunos pacientes que presentaban una dermatitis alérgica y que debieron suspender el tratamiento etiológico, la doctora Álvarez observó que algunos de esos pacientes negativizaban la serología. Entonces nos pusimos a ver, teníamos un amplio tiempo de seguimiento en un grupo más o menos de 81 pacientes con 9 años de seguimiento, vimos que había pasado en pacientes que recibieron una mediana de solo 10 días de tratamiento y que debieron suspender todos por efectos adversos. ¿Y qué vimos? Que un 20% de esos habían negativizado las dos y tres pruebas y otro 20% tenían una negativización de una prueba. Es decir, que el tratamiento, a pesar de haber recibido solo 10 días, había tenido cierto impacto sobre la evolución serológica y un impacto relativamente importante, porque si hablamos de un 30% en los que recibieron un tratamiento completo y con este vimos un 20%, no es despreciable lo que se observó a los que recibieron un tratamiento incompleto. Le llamamos incompleto porque cortaron antes de tiempo. Esto realmente nos sorprendió a nosotros porque no pensamos de ninguna manera que fuera así, pero es así. Es así pasó y ahora en este momento se está discutiendo sobre el esquema de tratamiento. Esta es una de las evidencias que hace que se discuta sobre eso. Primero, la diferencia entre dar 30 o dar 60 días, que no es muy segura que sea mejor 60 que 30 y tampoco es seguro que haya que dar 30. Quizás haya que dar menos o haya que dar en forma intermitente. Todo esto está realmente por estudiarse porque no se conoce cuál es el mejor esquema para el tratamiento antiparasitario. En esta otra tabla, que parece media complicada, son todos análisis multivariados con diferentes puntos de evaluación. Cambios de electro, cambios de grupo clínico, mortalidad o negativización de la serología completa. Estas son todas las variables que analizamos en esos multivariados. Es un grupo muy grande de pacientes, 760 tratados y mil y pico no tratados. Y bueno, ustedes van a ver todo lo que es clínico, sea cambios de grupo clínico o cambios del electrocardiograma y mortalidad. Como el hazard ratio es menor de 1, es decir que el tratamiento con venida a sol reduce la incidencia de todos esos parámetros clínicos. Por el contrario, la tasa de negativización serológica es de más de 1, tiene un 78% más de chance, un tratado de negativizar la serología a lo largo de su evolución. Los síntomas, ustedes ven que también se relaciona a la parte clínica en este caso y no hacía la negativización de la serología, es decir, el síntoma no tiene nada que ver con que una serología negativice o no. Y los trastornos del electrocardiograma, igual, para todos los puntos de valoración clínicos, hay una diferencia significativa en los hazard ratios y esto no se ve en cuanto a la negativización serológica. Otro de los aspectos que estudiamos, hace muchos años, estuvimos un año trabajando con una socióloga que nos introdujo en una serie de mediciones del nivel socioeconómico de nuestros pacientes. En esa época nosotros pudimos incluirlos en nuestra historia clínica de primera vez, es decir, tenemos todo en historia clínica de primera vez una encuesta sencilla sobre el nivel socioeconómico. Y eso nos permitió ver 15 años después cómo evolucionaban según una serie de parámetros del nivel socioeconómico. El más importante que está puesto acá es el de la educación. Si ustedes ven, los que completaron educación primaria y los que tenían menos educación primaria, la cardiopatía evolucionaba más en los que tenían menos que en una educación primaria. Y esto era ajustado por el tratamiento etiológico, es decir, independientemente del tratamiento, la educación tenía un impacto sobre la evolución de la cardiopatía de nuestros pacientes. Seguimos con esta pregunta, ¿por qué asistir a los pacientes con chagas indeterminados para prevenir el chagas congénito? No hay un trabajo que demuestre todavía que una paciente en edad fértil luego del tratamiento se impida que sus hijos nazcan con chagas congénitos. Nosotros de todas maneras vemos muchas pacientes de este tipo, todas están tratadas y en el seguimiento no tenemos una sola madre que haya recibido el tratamiento previo con un hijo con chagas congénito. Después hay algún fundamento en que se puede basar esto, se sabe que el chagas congénito depende directamente de la parasitemia y hay estudios con PCR que muestran que luego del tratamiento, al año de haber realizado el tratamiento, hasta un 90% se mantienen negativos y bueno, es muy lógico pensar que si se reduce la parasitemia o se baja la parasitemia se previene el chagas congénito. Esto lleva a reflexionar sobre el límite de las guías que dicen que hay que tratar hasta 14 años y después de los 14 años se considera el tratamiento pero no sería obligatorio en realidad, pero ese límite es un poco despótico porque las madres por lo general tienen más de 14 años y deberían todas recibir tratamiento antes de tener descendencia porque lo mejor sería prevenir el chagas congénito, no tratar a los chicos una vez que lo tienen. Y otro motivo para tratar a los indeterminados es evitar la reactivación de la enfermedad. Hay indicios de estudios inmunológicos, nosotros trabajamos con la doctora Nausiel en el hospital que es bióloga e inmunóloga, hay indicios de que en post tratamiento hay una mejoría funcional de la respuesta inmune y por supuesto dar el tratamiento aunque no cure, bajar la parasitemia probablemente tenga a través de ese impacto que tiene sobre la respuesta inmune pueda prevenir que un paciente desarrolle posteriormente una reactivación cuando hace una enfermedad intercurrente, por ejemplo. Ustedes saben porque han visto muchas. Bueno, también hemos hecho estudios para ver el pronóstico en base a los hallazgos del ecocardiograma. Yo brevemente les digo, el ecocardiograma es muy útil en chagas porque permite ver cómo está el diámetro del ventrículo, conocer exactamente cuál es la función, que en toda cardiopatía la función ventricular es el predictor número uno de pronóstico. Y además tiene la ventaja de poder evaluar lesiones segmentarias como en este caso que tiene un aneurisma en la punta del ventrículo izquierdo. Es decir, esos tres parámetros sencillos solo nos los da los ecocardiogramas, diámetro del ventrículo izquierdo, función y presencia o no de lesiones segmentarias. En nuestro servicio acostumbramos siempre a hacer de ingreso también una ergometría. Cuando hay posibilidades siempre lo hacemos. Y durante muchos años nos preguntamos si servía o no, si aportaba al pronóstico hacer una ergometría en un paciente quizás que no tenía nada en su electrocardiograma. Lo que vimos que solo tenía un valor predictivo, como se ve acá, esto también es un multivariado, y como predictor de progresión de la enfermedad, cuando aparece una arritmia ventricular compleja durante la ergometría, esos pacientes generalmente después progresaban de grupo clínico. Es decir, o se dilataban o terminaban haciendo insuficiencia cardíaca años después. Así que la ergometría tiene también esta utilidad. Y bueno, ¿dónde pensamos nosotros que se deberían asistir los pacientes con chagas? Los grupos 0 y 1 no necesitan centros de alta complejidad. Son pacientes sin cardiopatía o cardiopatía leve, con una consulta anual y un electrocardiograma. Si hay disponibilidad, un ecocardiograma cada 3 o 5 años sería suficiente para el seguimiento de estos pacientes, sobre todo si son tratados. El tratamiento también se puede hacer en esos centros de baja complejidad sin ningún problema. Y recién los grupos con cardiopatía avanzada son los que sí requieren de muchos estudios complementarios y de un manejo que por ahí conviene hacerlo en un centro de mayor complejidad. ¿Y quiénes deben asistir? Está todo en pregunta, ¿no? Se puede discutir esto. Yo acá pongo lo que nosotros pensamos desde nuestro hospital. Los cardiólogos, bueno, los cardiólogos somos buenos para tener el grupo 2 y 3. En general, la mayoría de los cardiólogos tienen resistencia a indicar el tratamiento antiparasitario. Entonces, nosotros pensamos que la llave estratégica para controlar la enfermedad crónica es que pase a formar parte del Chagas de todas las patologías que se ven en el nivel de atención primaria. Es decir, cualquier médico que esté en ese nivel, independientemente de su especialidad, coincidiendo con lo que decía Tomás, debería ser los que tomen esta patología, incluso que les den el tratamiento. Porque el tratamiento, una vez que se adquiere cierta experiencia, no es para derivar a un centro de complejidad. ¿Por qué los pacientes con enfermedad de Chagas en estadios tempranos deberían ser atendidos en la red de atención primaria? Bueno, porque la formación del médico generalista y la visión que tiene del paciente el médico generalista es muy diferente al de un cardiólogo, por ejemplo. Porque tienen una capacidad de organización en red que no tienen otras especialidades. Y porque, en cierta manera, se puede decir que hay un fracaso de haber encriptado o haber puesto el ancla de Chagas en la especialidad cardiología. Porque la cardiología está siempre mirando las arritmias, las complicaciones, los aneurismas, los cardio-desfibriladores, y nunca en cardiología se ha tenido una visión más integral de lo que es la enfermedad. Entonces, esto en parte ha llevado a que no se tome ninguna medida de prevención, sino que se observe al paciente hasta que hace la cardiopatía y ahí recién interviene el cardiólogo. Y bueno, porque la posibilidad de modificar la realidad de los pacientes con enfermedad de Chagas es evidente si se la toma precozmente y si se hace el diagnóstico, porque aunque parezca mentira, están sueltos todos los pacientes con Chagas y no tienen hecha, la mayoría no tienen hecha una serología y se desconoce que tienen Chagas. Aquí, no más en Buenos Aires, y a pocos kilómetros. Ya para ir terminando, miedos hacia la enfermedad de Chagas, bueno, hay miedos del paciente, miedos de nosotros los médicos y de la comunidad también hacia lo que es la enfermedad. Los pacientes suelen referir todo este tipo de miedos, sobre todo cuando se enteran que tienen Chagas. Se suelen alarmar mucho, casi como si le dijeran que tienen un HIV, tienen una reacción similar. Por supuesto, después cuando uno les explica cómo es la enfermedad, el grueso de ellos no tienen tanta enfermedad y van asumiendo que no van a morir o que tienen tratamiento. Bueno, esta es la función esencial también de los médicos de poder contener a los pacientes y que se sigan en algún centro, porque los pacientes con Chagas no tienen seguimiento por lo general. No tienen diagnóstico, menos tienen seguimiento. Y bueno, nosotros los médicos a veces no comprendemos la evolución o no podemos cambiar su curso. Tenemos desconocimientos sobre la información que hay que dar al paciente. Miedo a contener al paciente sin necesidad de derivación. Eso sucede mucho. A nosotros nos derivan de todos los partidos y los centros para que demos el tratamiento cuando en realidad podrían asumir ellos y como hay cierto temor a hacerse cargo de la patología, nos terminan derivando. Y bueno, miedo a las alternativas de tratamiento y sus complicaciones, a los famosos efectos adversos que siempre atenta contra la indicación del tratamiento. Y esto, bueno, miedo a la sociedad, miedo a la pobreza, miedo al cambio de paradigma. Esto lo vemos en la última diapositiva. Miedo a gastar en salud, a dar trabajo a las personas portadoras de chagas, algo encubierto, pero que sigue sucediendo en muchas empresas. No les dicen a las personas, pero le hacen la serología y si les da positivo, directamente no los toman y por supuesto no les informan que es por ese motivo. No informan nunca el motivo. Porque esto está penado por ley. Pero como es muy sencillo, la serología se la hacen y después el motivo por el cual no les dan el trabajo no se dice y con eso pierde el paciente portador de chagas. Y esto para terminar, que un poco resume la visión, que es en realidad un paradigma que para Kuhn, que fue un poco el que inventó el tema del paradigma para Thomas Kuhn, un paradigma es un conjunto de conocimientos interrelacionados entre sí que permiten explicar al menos una parte de la realidad basado en conocimientos científicos. Es decir, hay un cuerpo de conocimiento que se relaciona entre sí y que a nosotros nos permiten pensar cómo es una enfermedad y cómo se desarrolla una enfermedad. En el antiguo paradigma se pensaba que la hemicarditis crónica era de autoinmune, de origen autoinmune. No había tecruz sin los tejidos o por lo menos se encontraba muy escasamente y con poca frecuencia. No se relacionaba la fase aguda a la crónica, es decir, había un 30% de progresión pero nunca se vinculaba a que era todo por la misma enfermedad y que había un puente entre la fase crónica, entre la aguda y la crónica. Después había numerosos mecanismos que explicaban la progresión, la autoinmune, la denervación autonómica, los deshonos en la microcirculación y todo esto llevaba, por supuesto, entre otras cosas a que no se diera el tratamiento etiológico. Sin embargo, ahora con las nuevas evidencias en los últimos 10, 20 años, se sabe que la respuesta inmunoinflamatoria es disparada y sostenida por el parásito. El tecruci se encuentra cada vez que se hace un estudio con PCR en tejidos, está siempre presente al menos fragmentos y parte del ADN de tecruci y no es necesario que haya grandes cantidades de tecruci para desencadenar esta respuesta inflamatoria. Esto llevó también a que se puedan vincular la fase aguda y la crónica y también con el estatus inmune del huésped y que los investigadores básicos, los inmunólogos básicos sostengan esta hipótesis también como la principal actualmente que es que la persistencia parasitaria es el principal mecanismo de progresión de la enfermedad. Por supuesto todo esto nos lleva a pensar a que el tratamiento etiológico y el tratamiento antiparasitario debe ser el final de nuestro papel como médicos asistenciales. Creo que nada más. Muchas gracias. Con respecto a las experiencias con los efectos adversos de las drogas ¿qué tipo de efectos adversos tuvieron? Y si tienen algún con las drogas antiparasitarias me refiero si tienen algún estudio respecto a las edades de respuestas con respecto al avance digamos de las edades y si también tienen alguna relación las etapas de la enfermedad cardíaca con respecto a la indicación del tratamiento antiparasitario. En cuanto a los efectos adversos bueno el principal efecto adverso de Benidazol que es la droga de elección es la dermatitis de tipo alérgica por hipersensibilidad retardada se piensa que es el mecanismo no está del todo estudiada pero es el principal problema que tenemos al dar Benidazol esta se presenta ya sea que demos 30 días o de más 60 por lo general aparece alrededor del día 10 de tratamiento por ese motivo el estudio de tratamiento incompleto tenía la mediana de 10 años porque casi todos suspendieron en ese momento la tasa nuestra de más de mil pacientes que tratamos en nuestro centro es de 17% de suspensión del tratamiento suspensión nos gusta hablar de la medida de suspensión porque realmente revela el grado de efecto adverso es decir hay muchos pacientes que tienen la dermatitis y que se manejan que se puede continuar el tratamiento y terminarlo muchas veces utilizando antialérgicos comunes en algunas oportunidades corticoides y es decir el 83% restante completa en el tratamiento y hay un 17% que lo debemos suspender porque la dermatitis es suficientemente importante como para no seguir el tratamiento respecto a las edades si yo entendí bien la pregunta usted se refería a la presencia de los efectos adversos según la edad en niños es muchísimo menos frecuente en realidad esa tasa del 17% casi se reduce a 1 o 2% si se extiende a niños es decir casi todos los niños pueden completar este tratamiento y tienen muchos menos efectos adversos y una aclaración importante es que si ustedes dan 60 días como se recomienda en muchas guías hay algunos efectos adversos otros no la dermatitis hay otros que pueden aparecer que son dependientes de la dosis acumulativa es decir cuando se supera los 18 gramos esto lo estudió el doctor cansado en Brasil cuando se superan 18 gramos de dosis acumulada puede aparecer la famosa polineuritis incluso algún grado de discrasia sanguínea que no se presenta nunca si ustedes dan 30 días porque con 30 días nunca superan esos 18 gramos es otro de los puntos a favor para dar 30 días y esperamos que en futuro haya un estudio que compare 30 contra 60 si bien esto ya el doctor Cerizola lo hizo cuando recién se había diseñado el venidazol nada más que eso se hizo con seno diagnósticos en ese momento y Cerizola encontró que la negativización de los senos diagnósticos era igual con 30 días que con 60 por eso se arrancó dando 30 días en mi hospital la doctora que fue la que empezó a tratar los pacientes con chagas daba 30 días porque se basaba en los estudios de Cerizola después se pasó a 60 días por 12 estudios que hicieron en niños que casualmente son los que tienen menos efectos adversos y se transpoló esos 60 días en niños para darlos en adultos los que tienen